Muy buenas tardes a todos los aquí presentes, agradezco a todos mis compañeros que hoy, 15 de septiembre del 2022, estemos aquí para hacer la diferencia. Me siento conmovida y honrada de pertenecer al proyecto de nación más importante de la historia contemporánea de México. Al proyecto de nación que preside Andrés Manuel López Obrador, para quien pide un aplauso. Estamos aquí porque los quintanarroenses quieren un cambio, porque los quintanarroenses quieren ver a un congreso productivo, accesible a la ciudadanía, cercano, libre de ocurrencias pasajeras, quiere ver a un congreso que le dé acompañamiento fiel al proyecto de nación que preside el político contemporáneo más importante de la historia de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy los que nos acompañan en alianza, nuestros compañeros del Partido Verde Ecologista, de los otros partidos del… ¿Quién está Julián? ¿Cómo es? Fuerza México. Fuerza México. Todos nosotros hoy estamos unidos en torno a una figura, a un proyecto. Yo quiero que eso no se nos olvide. Y hoy estamos para coadyuvar para que la gobernadora electa, Mara Lezama, junto con el presidente, puedan hacer que todos esos votos, toda esa avalancha de apoyo a través de los votos que tuvimos por parte de los ciudadanos quintanarroenses, se hagan valer. Que hoy, en este congreso, del cual tuve el privilegio de formar parte en la decimasegunda legislatura, inicie una nueva era de trabajo. Nunca más que este espacio que es tan importante y que le cuesta tanto a la ciudadanía, que se desaproveche en frivolidades o en tratar de generar polémicas personales o en tratar de destruir a los adversarios. Que este sea un parlamento a la altura de los quintanarroenses. Que este sea un espacio donde realmente se diriman los temas importantes para Quintana Roo. Que este sea el espacio que haga que no dependamos exclusivamente del turismo. Que la diversificación económica de Quintana Roo se haga una realidad a partir del congreso. Que etiquetemos el presupuesto justo y necesario para una buena agricultura, para una buena ganadería, para una buena educación, para un buen deporte, para los grupos vulnerables. Qué bueno que tengamos un maravilloso turismo, pero el turismo va sobre ruedas. Para que realmente Quintana Roo sea un Estado incluyente en el que la economía se diversifique, desde aquí tenemos que hacer un compromiso. Ser leales y fieles al proyecto de nación que intenta generar equilibrios entre todos los mexicanos. Ser leales y fieles al proyecto que encabeza un hombre que desde hace 25 años goza de las simpatías de los quintanarroenses. El presidente Andrés Manuel López Obrador hace muchos años que ganó en Quintana Roo y hoy por primera vez en este congreso vamos a legislar mucho más orgullosos porque además tenemos un gobierno emanado de ese gran movimiento. A partir del día 25, nuestra gobernadora Mara Lezama, de la mano del presidente Andrés Manuel López Obrador, concluirán las obras del Tren Maya, las obras del puente de la Laguna Nichupté, le van a invertir más al sur. El presidente tiene clara la herencia, la herencia que tenemos de descuido del sur. Basta ya de tener un norte en el que prospera mucho la economía y en el sur no tanto. Tenemos que generar los equilibrios y que la distribución de la riqueza en Quintana Roo sea una realidad a partir de este maravilloso proyecto de nación que encabeza el hombre que hace que hoy nosotros podamos estar aquí trabajando. Que no se nos olvide que somos López Obradoristas y que Mara Lezama será nuestra gobernadora en breve y que nosotros coadyuvaremos para trabajar brazo con brazo, codo con codo con estos dos grandes personajes para sacar adelante el sueño de Andrés Quintana Roo, de Simón Bolívar, de hermanarnos más con las naciones caribeñas, con las naciones latinas. Chetumal es una gran ciudad. Chetumal es la capital de este maravilloso estado. Vamos a trabajar mucho, mucho para devolverle a Chetumal ese esplendor, esa grandeza. Vamos a apoyar a Yenzumi, a la presidenta de Chetumal. Vamos a apoyar a Mari Hernández. Vamos a apoyar a Bacalar. Necesitamos que haya una ganadería floreciente, una agricultura floreciente, que el turismo siga triunfando, que nos siga yendo muy bien turísticamente hablando. Pero vamos realmente a diversificar la economía de este esplendoroso y maravilloso estado. Que no se nos olvide que venimos a hacer la diferencia. Como dice el presidente, perdón, no vamos a hacer más de lo mismo. Aquí venimos a trabajar en serio por todos los ciudadanos de Quintana Roo. Gracias a Dios, a mi familia, a los ciudadanos de Quintana Roo, a mi gobernadora Mara Lezama y desde luego a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, que es el que hace posible que nosotros estemos aquí hoy día congregados para trabajar en beneficio de Quintana Roo. Buenas tardes. ¡Viva México! ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Quintana Roo!